Amor Que ciega estoy por ti Acepto, ya lo ves, hasta tus iras Y tú, ni por caridad Sabes decir mentiras Amor sería tan feliz Con solo las migajas De tu vida Y tú, en cambio Ya lo ves No me las das Las tiras Es verdad Soy una tonta Que no sabe dónde va Un alma en pena Un perrello sin encontrar En cambio tú Que bien lo haces Tú, sí, que sabes Amar Amor Amor Por ti yo soy capaz De dar hasta lo último que digas Y tú, a cambio Que me das Quienes saberlo Heridas Amor Amor No sabe dónde va No sabe dónde va Un alma en pena Un perrello sin collar En cambio En cambio En cambio En cambio tú Que bien lo haces Tú, sí, que sabes Amor 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 Gracias.